Y la habíamos anunciado, está con nosotros, bueno, sabemos que todavía estamos en este periodo de campaña electoral, es Gabriela Sosa, precandidata a diputada nacional. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Bien, muy bien, a full en los últimos días hasta el 13 de agosto, recorriendo la provincia y difundiendo la propuesta de Libres del Sur, en mi caso, precandidata a diputada nacional, acompañando a Jesús Escobar como candidato a presidente, así que bueno, con muchas actividades y la verdad que muy bien. Muchas actividades, mucha cercanía, un momento en el cual recorren mucho, bueno, ya lo venían haciendo anteriormente desde la militancia, pero digo, una época donde hay muchos pedidos, hay mucho acercamiento del ciudadano, reclamos, contanos un poco sobre ese recorrido de qué es lo que estás viendo actualmente. Sí, efectivamente, como vos decís, es un año que en la provincia de Santa Fe, al menos vamos a ir cuatro veces al cuarto oscuro, hemos tenido un año con mucha campaña electoral, nosotros en las provinciales construimos el Frente Amplio por la Soberanía, con Carlitos del Frade, así que la charla con la gente tiene dos preocupaciones, te diría, fundamentales, uno es cómo llega a fin de mes, la preocupación de lo económico, el otro tema tiene que ver con la seguridad, con poder estar tranquilos y tranquilas y en sintonía a esas dos preocupaciones están también puestas la propuesta política de Libres del Sur, ¿no? Y otro tema que te diría que charlamos bastante con la gente es que vayan a votar, que vayan a votar, que participen, que hace 40 años que conquistamos la democracia y que ese es un valor que no hay que perder y que, bueno, que sabemos que está angustiada, cansada, la ciudadanía, pero también la forma de transformar es elegir diferente, así que apelamos también a la participación. Bueno, de hecho se notó en las últimas elecciones este hecho de entender que hay cierto descontento con la política, con parte de la ciudadanía y ese descontento tiene que ver quizás con promesas anteriores no cumplidas, con reclamos no escuchados. ¿Cuál es el análisis que hacéis? Digo, en base a esta nueva propuesta que tienen ustedes. Sí, es exactamente lo que vos decís. Hay tanto una queja al actual gobierno como al gobierno anterior. Ambos espacios políticos están proponiendo nuevamente cuestiones que habían planteado y no se cumplieron, pero además le suman un ingrediente los dos grandes frentes políticos, tanto Massa como Larreto-Bullrich, que es este acuerdo con el FMI, esta decisión de pagar esa deuda que fue otorgada de manera fraudulenta y lo que nosotros planteamos en realidad desde la vereda de enfrente es decir que primero hay que pagar la deuda interna y además investigar qué es la parte que tenemos que pagar y cuál fue el fraude. Por lo tanto, mientras está hecha esa investigación, lo tenemos como proyecto de ley, va a ser el primer proyecto que presentemos al Congreso, mientras se investiga cuál es la deuda que corresponde suspender los pagos y también si se encuentran maniobras que se hayan realizado, sancionar a sus responsables. Desde que empezaste a militar a hoy el camino recorrido y viendo, haciendo un balance de lo que actualmente se gestionó en lo personal, esa necesidad de cambio, esa necesidad de reivindicación, ¿qué le decís al ciudadano? Que va a apostar por este o por otro proyecto, pero en tu decisión de que acompañen. Sí, yo te voy a contar algo personal. Crecí en una familia y en un barrio popular que iba a trabajar todos los días a la mañana en la bicicleta, yo soy cordobesa, a la zona de la FIAT, de la Mater, Ferelo Obrero Industrial. Siete de la mañana se veían las bicicletas, a la vuelta a la tarde, las bicicletas de los laburantes. Eso lo quiero de nuevo para la Argentina. Que podamos desarrollar la industria nacional, que se puede invertir, que el trabajo y ese uniforme que daba mucho orgullo de la fábrica tenga también una opción en la Argentina, un modelo productivo basado en la industrialización y no solamente en un modelo agroexportador que además daña nuestra salud, daña nuestra tierra y además deja pocos recursos para nosotros los ciudadanos. Y otra cuestión personal es que me tocó atravesar algunas situaciones que superé gracias a la militancia y por eso tengo tanto compromiso contra la violencia machista. Así que creo que son esas dos cuestiones desde lo personal que digo, bueno, acompáñennos, ayúdennos a pasar estas primarias para llegar a las generales y mi compromiso tiene que ver con recuperar la soberanía y con vivir una vida libre de violencia. Bueno, sabes que hay muchas mujeres que te están escuchando y que se sienten identificadas y que te están viendo y que cada uno en la historia personal puede sentir que al menos hay un amparo desde estos proyectos que de hecho, digo, desde el lugar de diputada en caso de serlo podría ayudar a muchas familias, a muchas mujeres. Sí, totalmente. Yo tuve un tránsito respecto a los derechos de las mujeres y a las diversidades sexuales que fue desde... yo cuando me vine a vivir acá en el año 97 estaba muy dura la situación económica y empecé a participar en un barrio que es Barrio de la Carne, Zona Sur y con esas mujeres salimos a llevar adelante el trueque, reclamarle al Estado por la comida, por el trabajo. Ahí pude mirar realmente a los ojos de esas mujeres e identificar por qué la pobreza nos impacta de manera particular a nosotras, ¿no? Luego fuimos colectivamente con Libres del Sur estudiando esto del feminismo a tal punto que hicimos tantas experiencias que fuimos convocadas por la gestión. En su momento nacional, con Néstor Kirchner, a la gestión nacional, luego, bueno, eso derivó en el PJ y en los partidos tradicionales. Y Miguel Lipchner también me convocó a ser la subsecretaria, ni más ni menos que las políticas de género en la provincia. Y le digo a cualquier organización, mujer y disidencia sexual, que seguramente en mi gestión algún aporte y la seriedad en el laburo que pude dedicarle y el compromiso y que siempre intenté trascender mi identidad política para construir política pública para todos y todas. Estoy segura que voy a tener ese acompañamiento por parte de las organizaciones y de quien pudo conocer esa gestión. Así que bueno, acá estamos. Bueno, Hermes Biner, Carlos del Frade, tenés un gran equipo, un gran frente para trabajar. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué es lo primero que harían? Vos hablabas de lo primero que ingresamos sería esto, pero ¿cuáles serían esos primeros proyectos o focos fundamentales para empezar la gestión? Sí, primero te agradezco que lo nombres a Hermes. Con él construimos el Frente Amplio en la Argentina. Seguimos nosotros con Libres en el mismo camino, ¿no? Aún en los momentos difíciles, cuando todo parece correrse a la derecha, nosotros creemos que hay que seguir ese camino que con Hermes logramos construir, que es una alternativa progresista y popular para la Argentina. Tres proyectos prioritarios y que son los que vamos a impulsar cuando llegue ahí. Primero esto que te decía de la relación con los organismos internacionales de crédito, ¿no? Suspender el pago de la deuda, investigar cuál es esa deuda, de qué características, cuál fue el fraude y sancionar a los responsables. Ese es un proyecto. El otro tiene que ver con la declaración de la emergencia en violencia de género en la Argentina. Más de 200 mujeres son asesinadas por año en nuestro país por ser mujeres. Entonces, nos matan. Ese es un proyecto que ya presentamos, pero que no hay voluntad política de discutir. Garantizo poder discutirlo cuando estemos ahí. Y el tercer proyecto tiene que ver con la situación concreta que vivimos cuando vamos al súper. Que fue lo primero que nombraste. No me alcanza para llegar a los... De los alimentos de la canasta básica y de tarifas de gas y de luz por un año. Hicimos una experiencia juntando firmas en todo el país por ese proyecto. Así que cuando llegue lo vamos a impulsar. ¿Cuánto se deja en lo familiar, en tiempo? Porque uno para militar, para trabajar, para recorrer, dedica mucho. ¿Es 24-7 como se dice? ¿Es ese compromiso que uno asume? Y por un lado hay un montón de cuestiones personales que deja por un ratito. Mira, mi familia ha militado siempre. Nací, me crié en una casa con militancia radical. Con militancia radical, pero del radicalismo erigoyenista. Luego me crucé con militancias en todos lados. Fui la presidenta del centro de estudiantes, del primer centro de estudiantes que tuvo mi iglesia católica. Desde chiquita. Y luego entré a la facultad y cuando entré veo un che gigante en la pared de la facultad. Y enseguida empecé a participar. Es parte de mi vida, entonces no lo siento como una escisión. Y mi compañero también es militante, o sea que es parte de nuestra vida cotidiana. No es ningún sacrificio. Al contrario, yo disfruto mucho juntarme con mis compañeros y compañeras a pensar cómo mejorar mi barrio. Bueno, soy parte de la vecinal del barrio. O sea, bueno, colaboro en la vecinal y en sus actividades. Es decir, la participación y es lo que espero que se pueda identificar, decía. Esa participación es muy valiosa. Hubo generaciones que perdieron la vida luchando para tener esa libertad de decir y de participar. Yo lo estoy aprovechando a full y espero seguir así mucho tiempo. Bueno, Gabriela, tu cámara, este instante para poder, uno de los pedidos que hacías y es este compromiso ciudadano, que más allá de los números que se vieron, incluso en las elecciones que pasaron, de mucha gente, muchos ciudadanos que decidieron no votar y que es necesario también para el cambio, como lo decías. Así que, tu mensaje para ellos en esta previa, porque falta muy poquito. Que me acompañen a pasar estas primarias junto a Jesús Escobar. Es la lista 40 azul y rojo. Es muy importante ocupar esas bancas desde el feminismo popular. Así que, bueno, muchas gracias si lo haces. ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué escuchás? Uy, escucho de todo y estoy, te digo, te digo la verdad, es un poco, está fuera de mi generación. Estoy así como muy fanática de Peso Pluma. Muy bien. Y el Bizarrap, estoy ahí a pleno. ¿Querés que escuchemos algo de Bizarrap? Dale, dale, ¿cómo no? Dale, muchas gracias. Gabriela Sosa, como decíamos, precandidata a diputada nacional. Nos vamos a, no sé, elegí vos, Peso Pluma o Bizarrap. Peso Pluma, vamos con el Peso Pluma. Dale. ¡Gracias!